Brother, bienvenido a un nuevo vídeo, lo prometido es deuda y seguimos en esta serie de ponernos al día y viene otra de las noticias, yo creo, me arriesgo a decir que la más importante de todas, incluso o por lo menos la más determinante de esas que nos gustan a todos nosotros, de esas que traen aporte técnico y que nos pueden hacer entender un poquito mejor qué es lo que se nos viene para esta próxima temporada especialmente en uno de los equipos más importantes del mundo de la historia, como es Honda, HRC, Repsol y que encima viene de sufrir la peor temporada de su historia, a pesar de que gracias al que el pequeño de los Márquez consiguiera esos dos podiums, porque si no sí que se habría liado bastante seria pero algo que te dice todo es que para que Márquez, el pequeño de los Márquez, Alex, haya conseguido esos dos podiums y ni siquiera él era el referente puntero, que era Takahaki Nakagami, pues imaginaros el descontrol que había en esta fábrica evidentemente no hace falta que digamos que Honda tenía una Márquez dependencia y no de Alex precisamente, tremenda y lo llevábamos avisando, lo llevábamos viendo muchos años y este año se ha demostrado ya clamorosamente no solo eso, sino que además se ha demostrado que por completo Honda había perdido las referencias de la evolución de la moto que debía de seguir puesto que el hecho de que Márquez fuera un piloto tan, 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 tan sobresaliente ha resultado incluso negativo para Honda puesto que Honda lo único que hacía era traer cosas y creerse que lo hacía todo perfecto porque los resultados seguían llegando, pero los resultados no llegaban, los traía Marc ahora que no estaba Marc, ¿qué ha pasado? que ni la moto era tan buena como parecía, ni la potencia se le podía sacar el jugo que se le podía sacar, ni nada de nada ya hemos hablado en varias ocasiones de que los neumáticos Michelin que trajo esta temporada la fábrica francesa tenían bastante que ver con el desarrollo de todas las motos este año tenían mucho que ver con lo que habíamos visto en pista y también con que Suzuki por ejemplo se viera mínimamente favorecida igual que lo fue Yamaha en las pistas a las que se le daba bien, donde no tenía ningún rival posible cuando tanto a veces Fabio Cuartararo, otras veces Franco Morbidelli destrozaban a todos los demás sin ninguna opción de nada pero, como hemos dicho, eso no hubiera cambiado nada porque dicho por el propio jefe de MotoGP Michelin cuando Márquez estuvo en los test de Michelin, que preparó para traer ese nuevo neumático Márquez seguía siendo el más rápido con mucha diferencia así que probablemente lo habríamos visto igual no solo eso, sino que afortunadamente pudimos verlo en esa primera carrera que fue la terrible apocalipsis para Marc que le supuso la rotura del brazo pero le pudimos ver en pista y pudimos ver la diferencia entre él y el resto de los pilotos teniendo en cuenta que además Jerez no es la mejor pista para la Honda a Márquez no le supuso ningún problema y no se resintió en nada dejando bien claro que era muchísimo más rápido que todos los demás pilotos en pista incluido que Fabio Cuartararo, que ganó aquella carrera dicho esto, Honda, que sabía perfectamente la situación se ha dado cuenta de que otra temporada como esta no se puede repetir y sabiendo dos cosas una, que de entrada Marc está bastante complicado así que no saben cuándo lo van a recuperar y dos, que aunque lo recuperen pueden volver a perderlo por cualquier otra lesión de otro tipo y no pueden por ello permitirse otra temporada ciega como ya la que han tenido en este 2020 había que hacer algo así que manos a la obra con los consejos de Bradel y Takakina Kagami que parecían dos tíos que estaban dando unas direcciones bastante interesantes que hacían la Honda una moto bastante mejor gobernable bastante más fácilmente gobernable y que le daba un espíritu un poco allamajizado vamos a llamarlo por decir algo, ¿no? no solo eso, sino que el ejemplo más claro se ha visto aquí ahora y es que durante toda esta semana ha habido varios días de test en Jerez lamentablemente la lluvia no ha permitido que los pilotos rodaran mucho, etc. estos test que nada tenían que ver directamente con MotoGP pero que Honda había conseguido introducir la cabeza puesto que eran unos test de superbikes en realidad pero en los que como ya sabéis pues todos los equipos tienen derecho a ciertos test ¿cómo lo hacen? bueno, pues podían haber alquilado la pista pero por ahorrarse un dinero lo que hacen es me meto la cabeza en el test de superbikes pago una parte de la inscripción que no es muy grande y encima han triunfado porque con la tontería de que estuviera lloviendo estaban solos en pista y no han tenido que pagar 100% de la pista básicamente también es cierto que no han podido probar seguramente todo lo que les gustaría pero esta Honda traía un montón de novedades que eran súper importantes de probar y por eso aunque lloviera nadie iba a bajar a Stefan Bradel de la moto que se ha hecho ni más ni menos que casi 220 kilómetros dando vueltas y teniendo en cuenta que la pista no estaba en sus mejores condiciones es un síntoma de que era muy importante este test el cual utilizaron para probar una serie de cosas nuevas importantísimas como por ejemplo el nuevo escape que realmente es una de las menos porque con el nuevo escape lo único que buscan es afinar la curva de potencia hay muchas veces que la gente habla de dar potencia sacar potencia, que la moto corra más a ver, eso son palabras tiradas genéricamente que es eso de que sacar potencia la potencia no se saca y ya está se consigue un escape rara vez consigue en cuatro tiempos más potencia y ya está lo que consigue es alterar la curva de la potencia cómo se entrega esa potencia que es uno de los puntos más débiles de la Honda cómo entrega esa potencia así que ahí es donde viene el tema probablemente con esto lo que buscan es suavizar la parte media del primer golpe de gas la parte media de la revolución es suavizada y conseguir estirar más la punta todavía algo que haría la moto mucho más competitiva contra la Ducati por ejemplo en las rectas y que a la vez la haría mucho más dócil en las curvas contra la Yamaha y la Suzuki por ejemplo así que parecía al menos a simple vista que siendo solo un pequeño cambio porque no es un cambio que digas bueno la revolución esto ahora parece que estoy llevando una moto de 125 no, no, tampoco nos pasemos pero va pegando pequeños golpes de suavizada y que va haciendo unos cambios en la moto que todos juntos son los que generan un elemento final muy ganador bueno, pues además del escape que como digo pretende eso que hemos dicho alterar un poco la curva de potencia para hacerla más dócil cuando se necesita que es en la parte media de las curvas y con un poco más de estirada en la parte final en las partes altas del cuentavueltas para estirar más y poder sacarle más jugo en el momento en el que realmente necesita la moto más jugo además de esto lo que han conseguido también cambiar es el basculante pero el basculante es un punto difícil de definir porque el basculante además de que no podemos tener ni idea solo por las formas que hace de qué es lo que ha mejorado o empeorado podemos ver si es más corto o más largo y con ello pues si la moto es más ágil o más estable eso sí pero lo único que nos queda claro es que siguen apostando por el material de carbono para el basculante algo que lo hace más rígido para lo bueno y para lo malo también pero lo importante es que se ve mucho más musculoso rígido al menos aparentemente pero esto evidentemente como estábamos diciendo se debe al verdadero cambio más importante que ha traído aquí Honda que es el chasis como ya sabíamos la aerodinámica solo se puede cambiar una vez en la temporada solo se puede traer una actualización y el motor es intocable durante este 2021 así que lo único que se podría trabajar es en la parte ciclo de las suspensiones ya se encargan los técnicos de suspensiones que son las marcas que proveen de todo esto y lo que más importa 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 realmente es el chasis es el chasis que le da una personalidad u otra a la moto completamente y es el gran cambio que han traído por lo visto se espera aunque esto sí que no lo podemos saber que sea de otra aleación que es decir el porcentaje del que está hecho de una parte de un material y de otro sea distinta para cambiar su rigidez así también una de las pequeñas cosas que sí podemos apreciar es la forma en la que acaba por debajo y además la anchura ha aumentado ¿qué estamos viendo en todo esto? que le han intentado dar un poco más de rigidez a este chasis para que donde el piloto ponga la vista la moto vaya más directa también será una moto un poco más tosca pero con ello conseguirán hacerla girar cuando ellos quieran de una u otra forma pero que no sea tan floating feeling como decía Mar Marquez hace muchos años es decir que no tengan claramente la sensación de qué está pasando en el tren delantero etcétera todo esto también ha ido muy basado por culpa del nuevo neumático Michelin trasero así que la intención es hacerlo trabajar mucho mejor dentro de las posibilidades para que así no traiga los problemas que se han encontrado ya los pilotos en este 2020 no sólo no sólo en Honda sino por ejemplo incluso en Suzuki tuvieron sus problemas en las clasificaciones que no le podían sacar el jugo a un neumático extrablando cuando estaban en las primeras vueltas por tanto no servía etcétera este tipo de cosas que se dieron cuenta de que el que encuentre cómo domar este nuevo neumático trasero de Michelin iba a ser quien realmente consiguiera llevarse el gato al agua en esta nueva temporada si no se repetirían las mismas cosas es decir probablemente Suzuki volvería a ser el favorito etcétera así que como estábamos diciendo esta Honda ha traído un montón de soluciones copiadas de Yamaha en realidad por lo que la personalidad es muy probable que se parezca mucho más os voy a dejar por aquí unos vídeos para que veáis cómo suena este nuevo escape y cómo se mueve esta nueva Honda que tanto promete para la que Paul Espargaró parece estar ya muy preparado si no te quieres perder nada de toda la información que te voy a traer que en breve Honda vuelve a nuevos test y sabremos más información sobre cómo funciona esta nueva Honda no te lo pierdas y suscríbete no te lo pierdas no te lo pierdas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.